Televidentes y seguidores de CLC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy martes 11 de agosto, salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 2 y 3. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 72 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar, para un total de 4.538 personas contagiadas, a 100 se le ve el número de personas fallecidas, 2.750 están recuperadas, 1.602 están en casa, 42 hospitalizadas y 44 pacientes están en UCI. La Fundación Filarmónica del Cesar llevará hoy en horas de la tarde, serenata a los profesionales de salud de los distintos centros asistenciales de Valledupar como muestra de agradecimiento por la labor que realizan diariamente contra el COVID-19. Hoy, a las 2 y 30 de la tarde, se realizará la audiencia virtual de imputación de cargos contra la exalcaldesa de San Diego, Elvia Milena San Juan, investigada por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y violación del régimen legal constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. La procesada actualmente es asesora interinstitucional de la Gobernación del Cesar. Hay luto en el corregimiento de Poponte en jurisdicción del municipio de Chiriguaná. Un niño de 7 años murió luego de que otro menor de edad le disparara de manera accidental con un arma hechiza mientras jugaban. La víctima recibió la herida en el rostro. Pese a que fue conducido rápidamente al hospital local, los médicos confirmaron su deceso. Mientras circulaba a bordo de una motocicleta, fue asesinado a bala la noche de ayer en el municipio de Bosconia, Isaías David Molina Mercado, de 22 años. Según las primeras versiones, el homicida se transportaba con la víctima en el vehículo. Las autoridades adelantan las pesquisas de este hecho violento. El gerente de Endupar, Rafael Maestre, denuncia a personas inescrupulosas que usan el nombre de la entidad para realizar actividades ilícitas. En ese sentido queremos invitar a todos los usuarios de Acueducto y Alcantarillado a que verifiquen la identidad de cualquier persona que llegue a su casa. Lo pueden hacer a través de la línea 116 y asimismo al celular 310-271-4278. 7500 personas aprendieron a leer y a escribir gracias al proyecto Alfabetízate, Movimiento en el Aula que lideró Drummond y la Caja de Compensación Familiar, Confasesar en los municipios de La Jago de Ibirico, Codasi, Becerril, El Paso y Chiriguaná.